Hola, hola a todos. ¿Cómo están, querida familia Inmunotech? Un fuerte abrazo, saludos a todos desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Esta noche de verdad es para mí un placer y un gran honor ser parte de esta conexión con todos ustedes. Bienvenidos a Historias de Éxito. Y bueno, para los que no me conocen, bueno, tengo ya nueve años. Fíjense, estamos súper contentos porque en este mes de mayo hemos cumplido, mi esposa Tania y su servidor, nueve años en Inmunotech. Nueve años viviendo una gran experiencia con esta extraordinaria compañía. Y créanme que ha sido de lo más hermoso, de lo más bondadoso que hemos podido conocer en nuestra vida. Bueno, yo vengo del mundo del empleo, amigos. Trabajé por 14 años para la industria, pues, de la refresquera. Sí, trabajé 14 años para esta empresa Coca-Cola. Y bueno, en esos 14 años me desempeñé dentro del área de ventas, área de mercadotecnia. Pero fue en mayo de 2014 cuando conocí, cuando llegó a nuestra vida esta información que hoy estás a punto de recibir. De verdad, saludos para todos desde donde se conecten. Sé que hay gente conectada de México, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Muy probablemente en España para alguien que esté por allá madrugando. Les saludamos a todos. De verdad que es una gran oportunidad de que puedan escuchar una información muy interesante, muy importante, que de seguro vendrá para bien a tus oídos. Esta información, ojalá y la estés recibiendo por primera vez. Esto es muy dirigido para ti que estás conectado por primera vez. Si alguien te dijo, conéctate a escuchar por primera vez sobre Inmunotech, de verdad que este tiempo va a valer mucho, mucho la pena. Fíjate que te cuento que, bueno, Inmunotech es una empresa de origen canadiense. Es una empresa que tiene más de 45 años de existencia. Inicia como un centro de investigación. Ese es el giro inicial de esta compañía. Esta empresa lo que buscaba era, o mejor dicho, este movimiento lo que buscaba era simplemente entender la problemática de enfermedades que se estaban generando en los años setentas. Un grupo de inmunólogos lo que necesitaba entender es que estaba ocasionando enfermedades que para esa época, para ese tiempo eran desconocidas. Para lo que era la industria de la medicina, para los científicos, los inmunólogos de la época. Y bueno, un grupo de inmunólogos llevaron a cabo una investigación. Montaron un centro de investigación que se llama Inmunotech. Inmunotech hoy día, pues es una compañía que ha desarrollado suplementos alimenticios. Particularmente uno, el pionero, se llama Inmunocal. Es un producto que realmente vale muchísimo la pena conocer. De verdad, hay mucha información sobre este gran producto que, bueno, está basado en el conocimiento. Te invito a que investigues acerca de cómo esta molécula es capaz de ayudar a nuestro cuerpo a poder regenerarse a nivel celular. Y cómo tu cuerpo puede hacer su función. ¿Cuál función? Defenderse. Defenderse de cualquier situación de enfermedad. Y la verdad es que Inmunocal es un producto que está ayudando a muchísimas personas a mejorar su salud. Está ayudando a muchísimas personas a tener una mejor calidad de vida. Yo conocí esta información hace nueve años. Y créeme que ha cambiado la vida en salud. En casa, de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de toda la familia que de verdad hoy consumimos Inmunocal. Pero no solamente eso, esta información ha recorrido países en donde mucha gente a nivel mundial está conociendo sobre esta compañía, sobre Inmunotech, donde está conociendo que existe una oportunidad de verdad con un producto que hace la diferencia entre el mundo de los suplementos. Pero que no solo eso, que también está ayudando a muchas personas a salir adelante en situaciones económicas. En mi caso, amigos, yo llegué a Inmunotech por esa razón, por una situación económica complicada en casa. Yo hace nueve años tenía esa necesidad imperante, amigos, de tener un ingreso adicional, un ingreso extra. Y fue gracias a esta compañía de Inmunotech que tuve esa oportunidad de salir adelante, de poder incluso dejar mi empleo en poco tiempo, alcanzar esa libertad financiera, alcanzar esa libertad de tiempo para dedicarme 100% a este proyecto. Hoy miles de personas estamos viviendo de esta gran bendición de poder llevar a más personas esta información de un suplemento que de verdad vale mucho la pena conocer. Su nombre es Inmunocal y la empresa que desarrolló este suplemento es Inmunotech. Y para mí esta noche de verdad es un placer y un gran honor poder presentar a ustedes casos de éxito, historias de éxito, personas que así como un servidor y mi esposa hemos alcanzado a mejorar o hemos podido mejorar una situación económica. Y que hoy día podemos también decir que hemos conocido una mejor manera de poder llevar a cabo nuestra vida diaria en salud y sobre todo, pues manteniendo un ingreso constante, un ingreso mensual. Yo por nueve años ya y bueno, cada una de las historias que ibas a escuchar son de verdad impresionantes. Fíjate que hace un poco más de ocho años tuve la oportunidad de hablar con un amigo. Yo tenía un año en la empresa y yo busqué a mi amigo porque bueno, habíamos sido, jugábamos fútbol de niños, de jóvenes y había dejado por más de veinte años de hablar con él. No sabía nada de él por más de veinte años. Cuando lo encuentro por Facebook, yo lo busco porque quise realmente compartir lo que yo estaba viviendo a un año de haber conocido esta información. Mi interés era principalmente darle a conocer lo que yo estaba haciendo y quizá que él viera una oportunidad de negocio y poder hacer equipo junto conmigo sin imaginar lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo en esa época derivado de una situación muy delicada de salud de su esposa. Yo no sabía que él tenía una situación muy complicada con su esposa en la parte de salud y bueno, cuando él y su esposa escucharon la información fue de verdad como una luz en el camino, una luz en ese en ese valle desierto, ese valle oscuro que tenían en ese momento. Él es químico, químico biológico, sí, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es catedrático del colegio bachilleros también. Él lo que ha hecho es que tiene una maestría como químico ambiental, o sea, es una persona con todo el conocimiento de la ciencia, de la química y cuando él escucha esta información y luego todavía su esposa, Leti Lucero, que es rango oro de Inmunotech. Él actualmente tiene el rango diamante. Su esposa es química QVP. Imagínense, cuando ellos recibieron la información y no sabían que este producto existía, pues para ellos fue, repito, una luz en el camino. Y bueno, hoy día él es diamante de Inmunotech. Su esposa, Leti Lucero, es rango oro de Inmunotech. Así que bueno, adelante, Luis, por favor, cuéntanos qué ha sido para ti, qué ha representado para ti el hecho de haber conocido de Inmunotech. Hola, hola, buenas, buenas noches. Antes que nada, gracias Paco por esta oportunidad, por permitirnos ser parte de este momento. Y efectivamente, como comentas tú, Paco, para nosotros fue algo que nos cambió la vida. Nosotros llegamos a este proyecto por una necesidad de salud. En el caso de mi esposa, ella es paciente de osteopetrosis. Es una enfermedad genética. Y nosotros en ese momento teníamos ahora sí que un problema, un problema que afectaba no solamente a mi esposa en la parte de salud, en la parte emocional, sino también a toda la familia. Los médicos en sus investigaciones ya nos habían cerrado las puertas. Obvio, la ciencia hasta ahí les alcanza. Estuvimos en varios protocolos. Fuimos a la Ciudad de México, a un hospital de verdad donde nos brindaron todo el apoyo, que es el 20 de noviembre. Pero simple y sencillamente nos dicen, ¿sabes qué? Váyanse y disfruten, ¿no? Para nosotros era algo que en ese momento sí, pues nos pegó, nos llegó. Y lo que son las cosas, cuando tú, Paco, me mandas ese mensaje en Facebook, para mí fue algo que de verdad, después de 20 años, nunca me imaginé. Porque, como lo comentas tú, nosotros hablábamos más de fútbol, de los amigos, teníamos una relación de verdad, de amistad. Y cuando yo veo esa tercera diapositiva en el proyecto que tú me mencionas, Paco, para mí fue un, de verdad, una energía que yo decía, esto lo tiene que escuchar mi esposa. Ella es QVP, ella es química bacterióloga, parasitóloga, ella hizo una tesis de glutatión, y nosotros vimos una oportunidad, una oportunidad de verdad de cambiar la vida. Para nosotros fue bien importante porque eso que veíamos en la diapositiva, mi esposa lo manejó, ella con su tesis decía, Híjole, si esto de verdad se pudiera dar completamente, pues tendría una oportunidad. Y así fue. Mi esposa hoy en día es una persona que está, en la foto la estoy viendo, es una persona que, pues, ya tiene más de 45 años, pero siempre nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Si mi suegra, en paz descanse, hubiera tenido esta oportunidad, pues también estaría de pie. La osteopetrosis es un problema genético que lo que hace es colapsar la médula. Es decir, conforme la masa ósea va creciendo, va colapsando, ¿qué iba a suceder con mi esposa? Ella iba a perder el habla, el oído, el caminar, iba a quedar postrada en una cama, y pues eso no era vida. Definitivamente, hoy en día mi esposa sigue siendo paciente de osteopetrosis, pero lo que hemos visto es una regresión, una regresión de que ella presenta ese problema, pero una persona de 25 años. O sea, para nosotros es algo que está probado científicamente, que es natural y que sabemos que no le va a hacer daño. Y eso fue lo que nos cambió. Cuando pasa eso, ¿qué sucede? Vemos una oportunidad de que nosotros podíamos hacer el proyecto y cambiarle la vida a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y es cuando nosotros tomamos la decisión como químicos, como personas que nos gusta la ciencia, después de estudiarlo, de analizarlo, y empezamos a trabajar. Empezamos a compartir esta información que de verdad a hoy, a hace ya casi ocho años, hemos tenido testimonios, cambios en personas, que probablemente si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión de compartir lo que es inmunotec, lo que es la ciencia del producto, probablemente esas personas no tendrían esa oportunidad. Eso también nos da la posibilidad de que yo, en mi caso, maestro de profesión, de pasión, porque me encanta la docencia. Yo trabajaba de siete de la mañana a nueve de la noche, entonces yo no veía a mis hijos y de verdad era frustrante que me iba en la mañana, mis hijos dormidos, pequeños, regresaba en la noche, mis hijos dormidos, y pues bueno, ¿verdad? Uno de verdad hace todo por la familia, tomo la decisión, tomo la decisión de decirle a mi esposa, apoyado en ella, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a soltar clases, yo tenía unos interinatos en la universidad, en escuelas particulares, cursos para jóvenes que iban a entrar a las carreras profesionales, y digo, voy a dejar tres de mis cuatro empleos. Fíjense, cuatro empleos, o sea, de verdad, vivíamos bien, pero no era vida. Y nada más me quedo con la base, que es el colegio de bachilleres, una institución de mucho renombre aquí en Chihuahua, y en las tardes me dedico a hacer el proyecto. Eso, ¿qué cambió en mi vida? La oportunidad de tener tiempo con mis hijos, de poderlos llevar a sus actividades deportivas, a música, convivir con mi esposa, estar en mi casa, hacer este proyecto así, a través de Zoom, en un café, darme tiempo para mí, para yo también, crecer como persona, y empezamos a dar este proyecto, y vemos que hay un cambio, hay un cambio en nuestra vida, no solamente en salud, que eso es lo más importante, y es lo que siempre le vamos a agradecer al proyecto, porque yo veo a mi esposa bien, veo a mis hijos bien, me veo yo bien, eso es fundamental, pero también empezamos a tener ingresos, que nos dio la oportunidad de que nuestros hijos estudiaran en escuelas particulares, que ellos hoy en día puedan viajar, puedan ir a otra parte de, fuera de México, a poder empezar a ver qué es lo que van a estudiar, viajes extraordinarios, tenemos la casa que queremos, como queremos, tenemos cada quien nuestros carros, pero también vemos que Inmunotech, aparte de la salud, aparte de lo que nos ha cambiado la vida económicamente, y créanme que no es tanto el dinero, es que tú tengas la posibilidad de estar tranquilo, y no estar al final de mes, terminando así como que lo logré, ¿verdad? Eso también es importante, viajes increíbles, que de verdad, probablemente una persona se los pueda pagar, probablemente, cuando tú lo visualizas, lo haces, pero lo increíble es que Inmunotech te da la oportunidad de que salgan del proyecto, gratis, hemos estado en Bogotá, en Lescaret, en la Riviera Maya, te tratan de como reyes, y eso, de verdad, solamente lo hemos vivido desde que empezamos a hacer este proyecto, es algo que para nosotros nos cambió la vida, que nuestros hijos están conectados con el proyecto, y honestamente, cuando llegamos al rango diamante, eso nos dio, ahora sí, la oportunidad de poder tomar decisiones, crecer de manera personal, y tener, ahora sí, un estilo de vida completamente diferente que te da este proyecto. Eso es lo que yo quiero compartirles, eso es lo que en realidad a nosotros nos ha dado Inmunotech, pero sí quiero recalcar, yo le agradezco a Paco, Corral, a Tania, que son nuestros líderes, que nos hayan presentado el producto, el proyecto, porque mi esposa ahorita, de verdad, es otra persona, es una persona con alegría, es una persona que sabe que tiene un producto que le va a dar la oportunidad de tener una vida completamente diferente y poder estar juntos. Eso es lo que yo quiero compartir en este día, Paco, gracias, gracias por la oportunidad, gracias por ser parte de este maravilloso proyecto, Francisco Corral. Un hombre, Luis, muchas gracias, de verdad, gracias a ti por esa confianza, esa confianza que nos tuvimos mutuamente hace ocho años, amigo, de ser socios, de ser parte de este gran proyecto juntos, y que al día de hoy ha continuado, ha continuado esa confianza, esa certeza de que viene lo mejor todavía para nuestras vidas, Luis. Muchas gracias, de verdad, te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo. Y bueno, nuestra segunda historia de esta noche, pues, híjole, es una historia que de verdad ha sido increíble, ha sido espectacular para mí, para mi esposa, para nuestros hijos, porque, fíjense, es una persona que simplemente éramos cliente proveedor. Imagínate que tú tienes un trabajo y tú tienes a tus clientes, tienes a la gente que atiendes, y hasta ahí, o sea, no había más que una relación así, literal, cliente proveedor. Y bueno, esto sí fue antes de Luis a esta persona que voy a presentar, la invito a Inmunotech en los primeros 15 a 20 días de haber conocido de este proyecto, de esta información. Y cuando yo lo busco, honestamente, mi interés también era, pues, invitarlo a conocer un proyecto de negocio. Yo pensando que él aún era empleado de un centro de, pues, se puede decir de, vamos, ahí se nos va el nombrecito, pero es un boliche de distracción, de entretenimiento, un centro de entretenimiento. Él trabajaba para este centro de entretenimiento, era el gerente, yo era un proveedor, yo le proveía la Coca-Cola a ese centro, y bueno, cuando yo invito a Inmunotech a conocer la información de Inmunotech, descubro, descubro que él tenía seis meses en desempleo, seis meses en la búsqueda de un empleo, seis meses con esa necesidad de llevar sustento a su casa. Hasta ese momento, este, bueno, yo sabía que tenía dos hijos, pero luego me entero que ya tenía tres hijos, un hijo recién nacido, el VIP, y bueno, él es casado, tiene una esposa que hoy día es rango diamante de Inmunotech, Tereabud, él es rango diamante ejecutivo de Inmunotech, y de verdad que para mí ha sido un placer y un honor poder ser parte de este proyecto junto con él, porque juntos hemos iniciado desde el día uno con este proyecto, y al día de hoy pues nos mantenemos firmes, vamos hacia adelante y convencidos de que el futuro es todavía el mejor, nos espera el mejor futuro. Yo quiero dejarlos con su historia y con su experiencia en estos ocho años, nueve años ya también, casi nueve años, de nuestro diamante ejecutivo Daniel Dimakis. Adelante Daniel, desde Chihuahua. Hola, hola, muy buenas tardes, pues un placer Paco, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos compartir un poco de la historia que ha sucedido en nueve años, ahorita que platicabas que acabas de cumplir aniversario, y pues sí, este 6 de junio estamos también por celebrar nuestro noveno aniversario, igualmente, muy agradecidos con Dios porque, pues, haber sido parte de esos primeros nombres en los que tú pensaste, y digo yo, qué privilegiado, ¿no? Porque, por ejemplo, Luis, que acaba de participar, excelente amigo, pues él, como tú lo mencionas, eran amigos desde hace varios años, o sea, compartían ya actividades, el fútbol, se conocían sus familias, etcétera, pero qué privilegio que yo formé parte de esa lista tuya, sin ser un gran amigo, o sea, realmente era una relación cliente-proveedor, y así fue como nos conocimos, pero aunque yo no soy QVP, aunque yo no tenía nada que ver con la salud, igualmente fue impactante para mí cuando recibo la información de parte de ti, porque todo, para los que se conectan por primera vez, y para los que ya están, que ya son consultores, coincidirán conmigo, porque tal vez pensaron lo mismo, para mí todo sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero yo evaluaba, o sea, ponía en la balance, decía, bueno, esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero no veo ningún signo de que haya mentira, o sea, en tu voz, porque fue una llamada telefónica, en tu forma de expresarte, no detectaba mentira, entonces yo decía, bueno, ¿dónde está? ¿dónde está el truco? ¿dónde está? Y cuando terminó la llamada, que fueron aproximadamente 50 minutos, pues, al internet, y me acuerdo que me dormí cerca de la una y media, dos de la mañana, investigando cosas que tú me habías platicado, y cuál fue mi sorpresa, que quedé más impactado con lo que yo investigué, ¿verdad? Entonces, ya dos días después tuvimos una cita presencial, donde tú me ofreciste resolver dudas que yo te externé en la llamada, y ya Carlos Parra, que era tu patrocinador, una persona ya con un año y medio de experiencia, pues, yo dije, me va a resolver esas dudas que Paco no pudo hacerlo, porque, pues, apenas tenías tú unos días en el proyecto, y cuál fue mi sorpresa, que quedé más impactado con la explicación de Carlos, entonces, ya ahí fue donde yo dije, vamos, vamos con esto, aunque yo fui a esa primer cita presencial con mi esposa, Tere, con un amigo, un excelente amigo del motociclismo, con René, o sea, yo a mi primer cita presencial, aunque tú no me lo solicitaras ni sugirieras, yo decidí asistir con dos personas de toda mi confianza, para ver si ellos opinaban lo mismo que yo, pero, lo curioso es que cuando termina esa charla, primera charla presencial con Carlos, yo no me esperé a ver qué era lo que esas dos personas de confianza opinaban, me acuerdo que sí, les pedí que saliéramos afuera, y les dije, ¿ustedes qué opinan? Y nomás recuerdo que René dijo, hijo, dice, pues, si lo que acaban de decir, dice, la mitad es verdad, esto es increíble, y entonces, ya me doy la media vuelta, y me dirijo contigo, con Carlos, y les digo, estoy adentro del proyecto, y ahí comenzamos, ahí comenzamos un 6 de junio del 2014, y la verdad que lo primero fue que yo pensé en una forma, un proyecto que me impresionó, pero para solventar un desempleo de 6 meses, o sea, eso fue lo primero, el primer objetivo de decir, bueno, tengo 6 meses que las empresas me están negando a contratarme, no obstante que soy licenciado contador público, no obstante que tengo 16 años de experiencia gerencial, y no obstante que para mí era inexplicable que nadie quería contar con mis servicios, o sea, nunca había yo sufrido desempleo en 6 meses, perdón, en 16 años, entonces todo eso, pues, ya estaba trayendo una situación difícil en casa, y lo primero que yo vi en Inmunotech fue una respuesta a las oraciones, sucedieron cosas que para mí fueron impactantes, como que ese día que tú me contactas, Paco, en la mañana, a las 8 de la mañana yo recibí un correo de Coca-Cola, donde, bueno, o sea, era inexplicable que yo recibiera un correo de Coca-Cola a la mañana, y que luego por la tarde-noche me contactaras tú, y eras de Coca-Cola, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra, y para mí esas fueron señales de respuestas a oraciones que hacían mis papás, y yo vi muy claro que esta era una oportunidad la cual había que tomar sin dudarlo, y comenzamos a hacerlo, comencé yo primero que nada, pero mi esposa, en cuanto empezó a ver los resultados, ella sí tenía empleo, o sea, todo el tiempo que yo estuve desempleado, Tere tenía un empleo como gerente de recursos humanos, pero ganaba poco, 8 mil pesos al mes, obviamente eso no alcanzaba para los gastos, y las deudas en esos seis meses se fueron muy altas, y recuerdo mucho, Paco, que tú en tu preocupación de ayudarnos, de hacer algo por mí y por mi familia, tú en esos primeros días, esas primeras semanas me decías, Dani, si quieres, en lo que agarras vuelo con Inmunotech, me decías, conozco gerentes, te puedo conseguir empleo en alguno de los restaurantes que conozco, pero yo tenía la claridad que algo me decía que solamente debía dedicarme a Inmunotech, y yo te decía, gracias Paco, muchas gracias, le digo, pero yo solamente quiero hacer Inmunotech, entonces, para mí fue, fueron otras señales que yo veía que tú te preocupabas, que tú veías por nosotros, y eso yo nunca lo había experimentado, nunca antes, y lo demás, pues ha sido ver las bendiciones que ha traído este proyecto, nos ha llevado a cosas que nunca imaginamos, ustedes podrán ver en las imágenes, es una formación, son eventos a los cuales nos fascina asistir, nosotros gozamos los eventos porque son formas en desarrollar esta carrera, tú lo puedes ver como una carrera, fue parte de lo que yo vi cuando conozco el proyecto, dije, bueno, pues así como cuando comencé en el boliche y nunca había estado en ese giro, ahora tengo que especializarme en esto, y entonces yo hice lo mismo que había hecho en esas cuatro empresas durante 16 años, que fue trabajar duro, o sea, siempre fui alguien que no supo trabajar en 8 o 9 horas de trabajo diario, y siempre me extendía a 11, 12 horas de trabajo al día, y entonces eso mismo hice en Inmunotech, desde el día 1 es lo que hacemos, dedicarnos desde que despertamos, hasta que dormimos, pues pensando en cómo llevar esto a más personas, cómo desarrollar el proyecto, cómo traspasar fronteras, cómo ayudar a impactar la vida de las personas, que por cierto es algo que me impactó desde un principio, o sea, un proyecto en el que verdaderamente puedes impactar y favorecer la vida de las personas, saben que en 16 años de empleos nunca había podido hacer eso, o sea, todo lo contrario, tienes que ver cómo sacar provecho a los empleados con un sueldo que la verdad es muy bajo lo que ganan, tienes que ver cómo exprimir a los empleados, y se vuelve muy difícil, porque los sueldos son tan bajos, que lo que menos quiere uno como empleado, es sacrificarse más de lo que ya uno está dando, pero cuando yo conozco Inmunotech, pues Inmunotech es una recompensa a tus esfuerzos, como nunca antes lo has vivido, con Inmunotech pudimos conocer Cancún, nunca habíamos conocido Cancún antes, y bueno, ahí comenzó una etapa de viajes impresionantes, Inmunotech nos ha llevado a conocer países de Sudamérica, nos ha llevado a conocer Europa, nos ha permitido ver partidos de la Champions, o sea, es un estilo de vida que tú puedes tener con Inmunotech, yo te puedo asegurar que lo que más vale la pena es el estilo de vida, las personas que conoces, porque tal vez un viaje se termina, tal vez un viaje dura una semana, y vas a conocer lugares extraordinarios, pero las personas se quedan para siempre, ahora tenemos una familia extendida, ahora tenemos amigos regados por toda la República, y por varios países del mundo, amigos que nos dicen, ¿cuándo nos visitan? Aquí tienen su casa, vengan, y aquí traviajamos, o sea, traviajar, como ustedes saben, en Inmunotech, es que haces una combinación de trabajo y vacaciones, entonces es algo que nunca habíamos vivido, que lo estamos disfrutando, porque nosotros deseamos eso para nuestros hijos, nosotros vemos que nuestros hijos se visualizan con un futuro en Inmunotech, y sabemos que Inmunotech es un proyecto que lo puedes heredar, y esa es nuestra visión, ¿cierto Paco? Totalmente, totalmente Dani, y sí, hoy estamos súper contentos, porque bueno, este mes pasado tu hijo, Dani, ya también es rango de oro, cumpliendo sus 18 años, mi hija que tiene 18 años, ya es rango oro también de Inmunotech, y el ver en nuestros hijos, esa decisión, y ese deseo de seguir nuestros pasos, pues es algo que nos tiene también muy felices Dani, ahora somos súper súper amigos, somos familias que nos queremos muchísimo, porque bueno, hemos vivido toda esta experiencia juntos, hemos visto crecer nosotros a tus hijos, tú a nuestros hijos, y te has dado cuenta de lo maravilloso que es el poder disfrutar de eso, ¿verdad? De poder llevar a una segunda generación nuestro proyecto de vida, así que Dani, yo te agradezco muchísimo de verdad por esta participación, gracias por compartir nuestras historias, historias, bueno, para, tómate otros tres minutitos Dani, para contarnos, ¿cómo ha sido ahora tu vida en casa? ¿Cuál ha sido esa parte de convivir con tus hijos, de convivir con tu esposa, que también hace el proyecto junto contigo? Ella dejó el empleo por hacer Inmunotech también, así que eso ha sido maravilloso, ¿no? Sí, pues imagínate de eso que platicaba ahorita, ¿no? Nunca fui un trabajador que aprendiera a hacer su trabajo en ocho horas, siempre quería dar más y estar esas once, doce, a veces trece, catorce horas en el trabajo, pues imagínense que eso llevaba a que mi esposa Tere, llevara a mis hijos al trabajo para que yo los pudiera ver, o sea, ya en la tarde, cuando ellos tenían oportunidad, decía, pues vamos al trabajo para que vean a su papá, entonces ahí yo me sentía orgulloso de que, como yo podía facilitar que ellos pudieran jugar boliche, estar ahí donde yo trabajaba y eso me hacía a mí sentir bien, pero realmente, pues no es una vida que sea muy interesante para tus hijos, que tú solamente puedas verlos así. Hoy en día, pues todo el día estamos juntos, conviviendo, compartiendo experiencias, compartiendo todo nuestro tiempo con ellos, entonces ellos nos ven trabajar, ellos en ocasiones les toca hacer viajes con nosotros, les toca conocer a los equipos en otras ciudades, en otros países, les toca asistir a eventos, como dices ahora Dani, que es Rango Oro, estábamos platicando hoy, Terry y yo, que oye, este Dani va a ser el primer ganador de un retiro que estamos haciendo en el equipo, a las Barrancas del Cobre, y estamos contentos por lo que está sucediendo, ellos pues obviamente han vivido en esa burbuja bendecida de Inmunotech, que la verdad, uno sabe que todo el mundo se lo merece, mucha gente está acostumbrada a trabajar muy duro, y lo único que le falta es conocer Inmunotech, para que las bendiciones caigan en abundancia, entonces, hoy en día, la salud de mi papá, a sus 82 años, es impresionante, la mejor salud que le he visto en los últimos 25 años, hace nueve años y medio, antes de conocer Inmunotech, mi papá, sentía yo que teníamos pocos, pocos días, pocos meses de, de contar con papá, por la mala salud que él tenía, hoy en día, le veo una salud plena, en ese momento se encuentra, en una gira de trabajo, en Dallas, Texas, se encuentra como en sus mejores momentos, disfrutando de, de, de lo que más ama, que es, ese empleo, como ministro, que ya tiene desempeñando, por la misma edad que yo tengo, que ya son 44 años, en el ministerio, pero con una salud plena, y esas son cosas Paco, que nunca nos imaginamos, cuando tú nos compartiste este proyecto, veíamos otras cosas, teníamos otros intereses, pero Inmunotech te sorprende, Inmunotech, la verdad es una bendición, que todo mundo merece conocer, así es Dani, gracias, gracias de verdad amigo, te quiero muchísimo, y bueno, este, seguimos adelante, y bueno, la siguiente historia, la siguiente historia, de verdad que también, me llena de mucha emoción, porque fíjense, cómo es este proyecto, Daniel y Luis, son personas, que nunca habían hecho redes de mercadeo, igual que yo, nunca habíamos conocido, la industria del mercadeo en red, para nosotros tres, Inmunotech ha sido la, la primera, y la única compañía, que hemos conocido, en el, en el, en la industria de redes de mercadeo, y estoy seguro, que va a ser la única, para el resto de nuestra vida, pero, qué tal, que también, existen historias impresionantes, de personas, que sí habían tenido experiencia, que sí habían intentado hacer otras compañías, que tenían ya el conocimiento, y la experiencia, de haber participado en compañías, buscando ese sueño, buscando esa libertad financiera, buscando esa economía, pero, que lamentablemente, no se había dado, no había sucedido, y nuestra siguiente, participante, pues también, es una, líder, ella es rango platino, es parte de mi organización, tengo esa bendición, de que ella, sea parte de mi equipo, y que hoy día, pues ella esté disfrutando, de ese, de ese ser platino, de Inmunotech, algo que, que de verdad, me tiene súper emocionado, súper contento, es que, ahora, en mayo, perdón, en marzo, en marzo, bueno, yo en marzo, y ella en abril, porque ya está en Estados Unidos, fuimos reconocidos, por la empresa, como miembros, del club de millonarios, de Inmunotech, algo que, que yo nunca había imaginado, porque ustedes saben, que en las redes de mercadeo, siempre se ha dicho, que el de arriba, que el que llega primero, gana más, y que los demás no ganan, que nada más gana, el que está arriba, y fíjense que no, porque, yo soy parte de su línea ascendente, pero, al mismo tiempo, fuimos reconocidos, como miembros, del club de millonarios, junto con otro platino, de mi organización, o sea, tres platinos, llegamos, al mismo tiempo, en el mismo mes, a ser reconocidos, como miembros, del club de millonarios, que la empresa, nos ha pagado, más de un millón de dólares, en nuestra historia, y llegamos juntos, eso nos dice, que esta empresa, realmente reparte, esas ganancias, realmente reparte, esas utilidades, de manera, pues, justa, verdad, de manera justa, por el trabajo, que realizas, y bueno, ella es madre, madre de cinco hijos hermosos, también tuve la oportunidad, de conocerla en Utah, conocer a sus hijos pequeños, hoy ya son adolescentes, y bueno, está casada también, con Oscar Bravo, él es rango diamante de Inmunotech, ella es rango platino, y bueno, ella, repito, ella la ha escuchado decir, que ella creció, creció viendo a sus papás, dando planes, de oportunidad, en la sala de su casa, imagínate ser una niña, y crecer viendo a tus padres, dando planes de oportunidad, yo creo que eso, es una gran bendición, hoy sé que eso, es una gran bendición, porque ella tuvo, la mejor escuela, en su casa, pero fíjense, ella no había tenido, resultados, que ella buscaba, y cuando ella conoce, Inmunotech, hace también cerca de nueve años, pues todo cambió, fue en Inmunotech, donde pudo capitalizar, todos esos conocimientos, y toda esa experiencia, que ella tenía de años, pero bueno, ¿quién mejor que ella? Moni, por favor, perdón, cuéntanos, cuéntanos tu historia, tu experiencia, en esta compañía, de Inmunotech, por favor. Hola Francisco, buenas noches a todos, gracias por invitarme, me siento, muy halagada, porque hace pocas semanas, también estuve con el doctor Pelayo, y, me encanta participar, y contar mi historia, yo soy simplemente, una mamá, de cinco hijos, que siempre tuve un sueño, de vivir mejor, y de poder apoyar a mi esposo, con la economía del hogar, y bueno, como dijiste Paco, no era tan niño, pero si ya tenía 20 años, cuando empecé a ver a mis padres, en la industria del multinivel, yo estaba estudiando, en los Estados Unidos, pero me tocó regresar a Venezuela, y vi que ellos estaban, desarrollando un proyecto, de multinivel, yo en mi vida, nunca había escuchado, ese tipo de cosas, verdad, pero, fue muy bonito, porque, empecé a conocer, la parte natural, del cuerpo, la medicina natural, las hierbas, cómo nuestro cuerpo, se repara, y se regenera, por sí solo, cuando le das, los nutrientes necesarios, y empecé, un mundo nuevo, se abrió, en mi vida, y empecé, a entender cosas, que, nunca habíamos entendido, antes, o habíamos vivido, antes, otra cosa, que vi, fue que mis padres, transformaron la casa, la sala, en un salón, de clases, y todos los días, llegaba gente, y ellos se paraban, a dar una charla, yo me quedaba, por allá atrás, escuchando, y yo decía, qué pasó aquí, pero yo escuchaba, escuchaba, y me encantó mucho, y bueno, pasaron varios meses, y mi papá decide, que nosotros, yo también tenía, que ser parte, de ese grupo, y también me inscribe, en esa compañía, una compañía muy buena, hoy en día, sigue funcionando, se llama Nature Sunshine, es una compañía, que tiene, ya muchos años, en la industria, y fabrican, medicinas, herbales, basadas en hierbas, más que nada, y bueno, recuerdo que un día, mi papá me dijo, bueno, hoy te toca a ti, dar la presentación, o sea, así sin anestesia, yo le digo, no, yo no voy a, yo no voy a hacer nada, yo no, todavía no me siento preparada, entonces, yo estaba ahí, escuchando, tranquilita, hasta que él, me dijo, bueno, y hoy vamos a escuchar, a mi hija, Mónica, y bueno, nada, que me tuve que parar, y que tuve que, decir ahí, lo que, puras babosadas, yo creo, no sé qué dije, en esa época, no existían los proyectores, ni nada, era un tema, de, muy primitivo, yo creo, pero, esa fue, como mi primera lección, de, enfrentarme, a dar una presentación, enfrente de personas, y a, hablar en público, acerca de, el tema de la salud, y el tema del bienestar, y todo lo demás, ¿no? Y, y de hecho, esa técnica, así de, de lanzar a la gente, ya, me quedó muy clara, y es lo que he hecho con todos mis líderes, ¿no? O sea, sin anestesia, sin nada, simplemente, el día que estoy ahí, los introduzco, enfrente de las personas, y esa persona, se tiene que parar, y decir, ¿no? Entonces, todo es duplicable, ¿no? Pero, desde, desde, muy joven, vi como mis padres, empezaron a prosperar, y vi como, la economía en el hogar, empezó a florecer, y empezaron a viajar, por todo el mundo, y tenían carros, y tenían, y nos ayudaban a nosotros, en nuestra educación, también, y un montón de cosas, entonces, siempre quise, y pensé, cuando yo me case, y tenga hijos, esto es lo que yo quiero hacer, y bueno, empecé con esa búsqueda, de la compañía correcta, y estuve en varias compañías, y ya en el 2012, pasó una situación muy fuerte, en la compañía donde yo estaba, donde lo perdí todo, de un día para otro, y en ese momento, yo juré que nunca más iba a ser multinivel, porque esa caída, tan grande que tuve del equipo, me llevó a perder nuestra casa, a perder nuestro carro, a perder, incluso, mi autoestima personal, de verdad, me deprimí mucho, dije, yo no soy buena para esto, así que yo nunca más, voy a hacer esto, y bueno, tuve como, dos o tres años en pausa, y fue bien interesante, porque en ese momento, nos mudamos al estado de la Florida, buscando un tema de legalidad, en este país como inmigrantes, pero empezó una crisis de salud muy fuerte, y veníamos arrastrando también, ese atraso financiero, en donde caímos muy profundo, y empecé yo a pedirle a Dios, o sea, a orar, a implorar, yo decía, no puede ser, tiene que haber algo que nos ayude, tiene que haber algo, nosotros hemos sido personas buenas, nosotros hemos hecho las cosas bien, porque estamos viviendo así, y empecé con esas oraciones muy fuertes, y llegó a nuestra vida inmunotech, llegó a nuestra vida inmunotech, yo no estaba buscando una compañía, en realidad no estaba yo buscando un proyecto, pero creo que inmunotech, sí me estaba buscando a mí, y una pareja muy linda, que luego voy a mostrar en las fotos, Alba y Juventino, fueron las personas que trajeron, esta información a mi vida, y bueno, todo empezó a cambiar, sentí cuando vi la información, del glutatión, y de todo el tema de salud, me impactó mucho, yo con el conocimiento que ya venía trayendo, muy rudimentario, pero sí bien importante, del tema de la salud, y de la recuperación, y la reparación del cuerpo, y todo lo demás que ya yo venía entendiendo, me impactó mucho la ciencia del producto, me impactó lo que hacía el producto, me impactó lo del glutatión, y sentí en mi corazón, esta es la respuesta, de lo que yo vengo pidiendo, le adiós, y lo sentí tan fuerte, que no lo pude negar, y dije, voy a volver a entrar, y esto es lo último que hago, y lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien, porque yo no quiero, sentir como que, fracasé, y era un tema mío personal, conmigo misma, y bueno, empezamos a trabajar, empezaron a llegar testimonios impactantes, el primer testimonio que me impactó, fue el de mi hija, un testimonio que ya ustedes lo han conocido, muchos de ustedes lo han escuchado, luego empezaron a venir testimonios grandes, como el de Pamela Sosa, un testimonio de Silda, muy fuerte, y el grupo empezó a crecer, y empezamos a expandirnos, y el grupo creció, y llegó Colombia, y llegó Perú, y llegó, y bueno, empezamos a desarrollar, y a crecer, como equipo, una verdadera amistad, una verdadera familia, y Monotech, empezamos a experimentar, lo que son los viajes, y el estilo de vida, que así como Daniel Dimakis, decía, bueno, acá como inmigrantes en Estados Unidos, uno en realidad no vive, uno sobrevive, y vivir bien es difícil, viajar es imposible, tener vacaciones, nunca, con cinco hijos, menos, entonces, gracias a Monotech, empezamos a viajar, empezamos a ganarnos los viajes, empezamos a viajar como familia, compramos nuestra casa hermosa, que por muchos años vivimos alquilados, desde que perdimos nuestra casa, estuvimos aproximadamente seis años, rentando, 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 y no es fácil, cuando tienes cinco hijos, conseguir un lugar que te alquilen, porque tienes que, legalmente tienen que tener tantas habitaciones, etcétera, entonces, bueno, recuerdo el viaje a París, el viaje a París fue mi primer sueño hecho realidad, porque yo siempre quise ir a Europa, y nunca mi vida lo había logrado de ninguna manera, y ganarme ese viaje, fue una experiencia inolvidable, lo disfruté muchísimo, ganamos el viaje del crucero, también llevamos a muchas personas de la organización, la pasamos súper, súper bien en ese crucero, y yo pienso que una de las razones por las que Inmonotech nos da estos viajes, es para que tú puedas, como ser humano, darte de cuenta de que hay una vida que explorar, hay un mundo que explorar, hay lugares hermosos por explorar, que no todo es trabajar, que no todo es estar ocho, diez, doce horas en un empleo, de lunes a lunes, que la vida es mucho más que eso, que hay diversión, que hay viajes, que hay recompensas, que hay un mundo de oportunidades, fuera de tu casa, he sido grandemente bendecida, porque personas mejores que yo, han llegado a mi organización, muy, muy buenas personas, gente profesional, médicos, gente hermosa, y junto con mi esposo, hemos construido una organización hermosísima, que hoy en día se encuentra en los 14 países de Inmonotech, una vez escuché a Carlos Parra, que me dijo, tú vas a tener organización entera, en todos los países del mundo, y yo no me la creí, yo estaba empezando, estábamos nuevos, yo no me lo creí, y así fue, eventualmente llegó alguien, que trajo a alguien, que trajo a otra persona, que trajo a otra, que trajo a otra, que trajo a otra, y cuando me di cuenta, teníamos personas en Canadá, teníamos equipo en México, teníamos equipo en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, y bueno, aquí en esta foto, están mis cinco hijos actualmente, sí, ya son grandes, de hecho, ya soy abuela, esa es mi nieta, una niña hermosa, de tres años, que adoro, y es hermoso, poder pasar tiempo, con tu familia, con tus hijos, tener el control, del día, de que tú, ya no tengas que despertarte, asustado, o alarmado, porque tienes que ir, en un empleo, que si no haces las cosas bien, te van a botar, o que si llegas tarde, o me entiendes, que ya, vienes a ser, dueño de tu tiempo, dueño de tu negocio, y tener ese emprendimiento, te ofrece una libertad impresionante, que a veces, a mí me asusta un poco esa libertad, porque digo, bueno, tengo un día entero para mí, ¿qué hago verdad? ¿Cómo puedo yo devolver al equipo, y devolver a mi organización, todo lo que he recibido, en estos años, y me siento responsable, de seguir trabajando, de seguir apoyando, y de seguir impulsando, diciendo un ejemplo, inspirando a las personas, a lograr, más allá, de lo que, de lo que la gente cree, que puede lograr, en realidad, pensamos, estamos, vivimos en un nivel, muy básico, de vida, de existencia, prácticamente, sobrevivimos, estamos en un nivel, muy básico, y de pronto, empezamos a crecer, un poquito como personas, y subimos a un nivel uno, quizás un nivel dos, un nivel tres, pero si viéramos, que otras personas, viven en un nivel ocho, en un nivel nueve, en un nivel diez, de existencia, verdad, de conciencia, de impacto a la humanidad, ya, no solamente te preocupas, por el bienestar de tu familia, y de tu equipo, sino, del lugar donde tú vives, del país donde tú vives, del mundo, del planeta, porque ya, las cosas básicas, ya, ya las tienes bajo control, ¿no? Y es hermoso, poder llegar a ese nivel, y, creo que lo vamos a lograr, con Inmunotech, creo que lo voy a lograr, con Inmunotech, es mi meta, seguir elevando, ese nivel de conciencia, y llegar a lugares, muy, muy grandes, donde, bueno, Dios quiere que lleguemos, que impactemos, la vida de muchas personas, bueno, a lo largo de estos años, ya estoy a punto, de cumplir también nueve años, igual que Paco, igual que Daniel, porque fuimos como una oleada, que entró así como, en un trimestre, ¿verdad? Entraron varias superestrellas, y, ahora, en julio, cumplo nueve años, con Inmunotech, y, en estos nueve años, ya casi, he sido testigo, de testimonios, impactantes, de salud, testimonios, que, que a mí, todavía me sorprenden, a pesar de que ya, puedo decir, que lo he visto casi todo, todavía, digo, no lo puedo creer, que todavía, hay cosas que, que yo todavía no había visto, y que pueden pasar, con el inmunocal, me impacta, grandemente, lo que el producto, está haciendo, en la vida de las personas, lo que va a seguir haciendo, y que esto apenas, es el inicio, de cosas muy, muy grandes, yo, me siento, grandemente bendecida, de nuevo, lo repito, muy bendecida, muy agradecida, por mi línea de auspicio, recuerdo, que cuando entré, todos mis platinos, ascendentes, fueron, un punto, de palanca, para mí, muy, muy grande, porque me encontraba, en un lugar, sola, desarrollando el negocio, comenzandito, yo sola, y, yo los necesité, mucho a ellos, y yo recuerdo, que desde, Rosa Ofelia, hasta abajo, San Marcos, Mario, Ignacio, Juan Navarro, fue un papel, muy, muy importante, en mi, determinación, de entender, el plan de compensación, de estar firme, y de no, dejar, dejarme llevar, por la competencia, y eso es algo, de lo que quiero hablar hoy, brevemente, verdad, cuando, me encanta ver, a un Daniel Dimaki, a un Francisco Corral, que nunca en su vida, han hecho multinivel, que se casan, por primera vez, con una compañía, como Inmunotech, y son fieles, y, y viven la vida, espectacular, que están viviendo ahora, y veo, con mucho dolor, como personas, andan, poqueteando, con una, y con otra, y con la mejor, y con la peor, y con la más rápida, y con la más lenta, y, y sufro al ver eso, porque entiendo, que esto es un negocio, de resistencia, que no estamos compitiendo, contra nadie, sino contra nosotros mismos, este, me queda claro, que esta industria, es un negocio, de resistencia, aquí, lo que está a prueba, eres tú, el producto, ya no está a prueba, lo que estamos a prueba, somos nosotros, que tanto vamos a resistir, a los negativos, al desánimo, a la gente mediocre, esto que ven en la pantalla, son mis patrocinadores, los adoro, los amo, si están aquí conectados, les mando un fuerte abrazo, Alba y Juventino Millano, que gracias a ellos, y gracias a que creyeron en mí, cuando ni yo creía en mí, me levantaron así, de los pedazos que tenía yo, de lo que había quedado de mí, que ya verdad, verdaderamente no creía en mí, y ellos creyeron en mí, y me dijeron, tú eres la mejor, tú eres la mejor, y contigo vamos a, a llegar hasta el final, así que, bueno, eso creo que es todo, lo que me puede salir hoy, ya, me siento muy feliz, de la celebración, que tuvimos ahora, en Texas, en abril, mi reconocimiento, de llegar a un millón de dólares, no lo puedo creer, no lo podía creer, que ya, en ocho años, ya yo había generado, un millón de dólares, en comisiones, no como en otras compañías, que te calculan, el millón de dólares, en base a la producción, del volumen del grupo, y qué sé yo, cuánta cosa, estos son un millón de dólares, en comisiones recibidas, y qué bendición, de tener Inmunotech, de tener una compañía, tan sólida, y tan estable, que va a estar acá, por muchos años más, que no tenemos que tener miedo, de que va a desaparecer, yo lo que veo, el futuro que yo veo, con Inmunotech, es simplemente, que cada vez va a ser mejor, más grande, más sólida, con más productos, con más aperturas de países, con un mejor liderazgo, porque todos nosotros, estamos enfocándonos, en convertirnos, en mejores líderes, gracias, mi querido Francisco, gracias por invitarme, te mando un fuerte abrazo, y nos vemos pronto, en México, bendiciones. gracias, gracias Mónica, por esta, de verdad, charla tan, tan amena, mira, te veo, y me vuelvo a emocionar, me emociono, cada vez que te escucho, de verdad, que ha sido un privilegio, poder participar, junto contigo, en esta historia, en esta carrera, de Inmunotech, gracias a ti, y a todo tu equipo, que de verdad, han sido una gran bendición, para nosotros, y bueno amigos, tú que estás escuchando esto, por primera vez, de verdad, que te invito, te invito a que no te quedes con dudas, te invito a que no, no cierres, no te cierres, hasta la oportunidad, de seguir, escuchando, de seguir, preguntando, si tienes dudas, que yo sé que las tienes, hay espacios, para que tú puedas, volver a conectarte, y esas dudas, puedan quedar, contestadas, puedes hablar, de verdad, con la persona, que te invitó a conectarte, no dudes, márcale en este momento, mándale un mensaje, dile, sabes qué, explícame bien, cómo puedo ser parte de esto, qué, qué, qué dudas tienes, para que esa persona, haga lo necesario, para que no te quede ninguna duda, y puedas tomar esa decisión, una decisión, que puede cambiar tu vida, que puede hacer la diferencia, entre el hoy, y lo que viene en tu futuro, mira, yo tuve la oportunidad, de poder, renunciar a mi empleo, en cuatro meses, cuatro meses, fueron suficientes, para poder decir, ya no quiero tener, esa vida de empleado, ya no quiero, salir a las seis de la mañana, y regresar, pues hasta la hora, que se fuera posible, nueve, diez de la noche, y no tener, un sábado para mí, y mi familia, no tener un domingo, muchas veces para mí, y mi familia, todo eso, ha significado darle un sí, haberle hecho sí, a Inmunotech, haberle dicho sí, a un proyecto, que de entrada, era un ingreso adicional, yo te invito, a que busques, esa oportunidad, si hoy estás escuchando, esto por primera vez, si eres empleado, no importa, el empleo te va a ayudar, para que tú puedas desarrollar, este proyecto, si estás desempleado, pues mira, ya escuchaste la información, de Daniel Dimakis, esta fue, él me dijo, Paco, yo no me voy a volver a emplear, nunca más en mi vida, desde el día uno, que conoció esta información, y hoy nueve años después, lo ha cumplido, no se ha vuelto a emplear, y yo estoy seguro, que no se volverá a emplear, por el resto de su vida, el que una persona, que está trabajando, en un empleo, que está cumpliendo, sus sueños, de ser maestro, de educar a jóvenes, educar a niños, y que aún así, él sigue teniendo, su empleo, y que puede hacer esto, de manera adicional, y que con lo que está generando, en Inmonotech, está llevando, un mejor nivel de vida, a su familia, eso también lo puedes hacer tú, si hoy estás cansado, de tu trabajo, si hoy estás, ya frustrado, porque en tu trabajo, no tienes las oportunidades, porque no estás pudiendo crecer, como tú quisieras, porque no estás pudiendo, generar el ingreso, que tú quisieras, esta es tu oportunidad, de verdad, que esta es tu oportunidad, si tienes un negocio, si tienes un negocio, y quizá, este negocio, no está dando, lo que tú quisieras que dé, no está, no está provocando, que tengas esa tranquilidad, emocional, que puedas dormir tranquilo, por las noches, de verdad, esta oportunidad, es para ti, así que, no dudes, haz lo que tengas que hacer, pero, ya va contigo, esta información, a la persona, a la que te invitó, y dile, me interesa, platícame más, preséntame a alguien más, que me pueda platicar más, sobre esto, no te quedes con dudas, esta es tu casa, Inmunotech, es tu nueva familia, y bienvenido, por mi parte, esta noche ha sido todo, gracias, primeramente, a Dios, y al doctor Ricardo García Pelayo, que nos ha permitido, participar, en esta, en esta noche, gracias a todo el liderazgo, un fuerte abrazo, gracias amigos, bendiciones, y saludos, hasta donde te encuentres. Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera, e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva, y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto, para trabajar desde una habitación libre o tu comedor, y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo, y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo, y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo, es que no hay límites a tu potencial, y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti, como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar, y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio, con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial, piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora. Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría. La historia es fácil de contar, y la gente la entiende de inmediato. Puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos, incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación. Los resultados del producto son asombrosos, con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando. Puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite. Inmunocal ha sido incluido en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PBR y el Compendio de Especialidades Farmacéuticas CPS durante 25 años. Tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte. Nadie más puede ofrecer el protocolo de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech. Y ahora, este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno.